Chicos, si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, si todos participáis por los comentarios, le pegáis un buen like al vídeo y os suscribís, las personas que no estéis suscritas al canal, dentro de poco traeré una segunda parte de este vídeo. En esa segunda parte veremos los misterios de lo que ha pasado en Balsa Boti. Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Pues chicos, resulta que ayer es que salió el evento del cubo, terminó el evento del cubo y es justamente lo que hice en la tarde de ayer. Pues simplemente sentarme en el ordenador a ver qué es lo que hacía el cubo, cómo terminaba el cubo y de qué manera. Entonces, se me ocurrió una idea que era qué pasa si este cubo choca contra alguna estructura que nosotros creásemos, como era la del fuerte de este tocho, este fuerte que solamente está en patio de juegos y que ya sabéis que las trampas no se pueden destruir. Entonces, a ver si así pues podíamos intentar impedir que el cubo no llegase al agua. Hacemos muchísimas pruebas con el cubo, muchísimos experimentos y sobre todo vemos el final del evento del cubo. Así que chicos, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, pegarle un buen like a este vídeo. Vamos a intentar llegar a 800 likes en una hora y chicos, seguirme en mi Twitch, que dentro de poco vamos a empezar a hacer directos en Twitch. Vale chicos, os comento la situación, mirad dónde estamos y dónde está el cubo. Sí chicos, hoy ha llegado el final del cubo a Fortnite. Este cubo que nos ha estado acompañando bastante tiempo dentro del juego y que ya lo tenemos por aquí en lo que se supone que es su final. Justamente el final del cubo sería cuando el cubo toque el agua y ahí pues se supone que va a pasar algo. Entonces, os voy a enseñar dónde está exactamente el cubo y que le falta nada. O sea, mirad chicos, mirad dónde está el cubo, es que prácticamente en un movimiento es que ya está en el agua. Y en el agua va a ser cuando va a hacer la reacción tocha. Entonces, nosotros qué vamos a hacer en este vídeo. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros ponemos algo, por ejemplo construcciones o un estadio de trampas como tenemos por aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa si intentamos parar al cubo. Vamos a intentar parar al cubo y que no destruya Balsa Botín al parecer como teníamos previsto. Vamos a ver todo este evento finalizado del cubo y ya lo tenemos por aquí chicos. Vamos a empezar esto. De momento vamos a poner el estadio, yo creo que por aquí, sí, yo creo que por aquí para tapar este cubo y que no le, no pueda, yo creo que por aquí está bien directamente para que, lo hemos puesto mal. Hay que ponerlo, hay que ponerlo de una manera tal que el cubo no pueda llegar al agua, que sería de esta manera porque es que aquí justamente, aquí sería el borde para que el cubo no pudiese pasar a el agua. Entonces, vamos a ponerlo un poco más para allá, de hecho así, vale, y aquí estaría demasiado protegido el agua como para que el cubo destruya Balsa Botín. O sea, aquí veis que está completamente tapado, o sea, el cubo es, por así decirlo, no pudiera pasar. Voy a ponerme esto por aquí porque es que vamos, me tengo que curar un poquito. Y chicos, fijaros lo que falta para el próximo movimiento del cubo. Si esto es real, en un minuto, en dos minutos prácticamente tenemos a este cubo ya que finaliza el evento. Espero que no se mueva otra vez y tengamos que esperar un poquito más. Chicos, el cubo. El cubo se acaba de mover, acaba de, no sé por qué nos ha visto el movimiento. Acaba de romper nuestra estructura del campo. Ese movimiento, el cubo, no, cae el agua. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Eh, ¿por qué la animación se me ha bugueado y no ha salido? Vale, chicos, pues he podido encontrar otro fuerte de estos nuevos y vamos a ver si este no lo revienta el cubo. De hecho, lo vamos a poner un poquito más arriba, a ver si es cuestión de lo que es la posición. Y lo vamos a poner arriba, yo creo que un poquito más para acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo vamos a poner aquí, chicos, un poquito más arriba del cubo. Vamos a ver si así el fuerte este está en altura y no lo consigue destruir el cubo. Entonces, lo vamos a poner por aquí, lo lanzamos. Perfecto. Eh, acaba de pirarse a muerte todo esto, se acaba de destruir. Y el cubo es que directamente ha desaparecido. Vamos a ver dónde está el cubo y vamos a ver lo que hace el cubo. Literalmente, chicos, es que nuestro fuerte, nuestro pedazo de fuerte ha tapado, pero el cubo, fijaros, el cubo está por aquí entre medias de las gradas. O sea, eso es un bug visual de las, supongo, del cubo y demás. Y es que lo estamos tapando con nuestro fuerte. Vamos a ver lo que pasa, nos vamos a ir a nuestra construcción y vamos a esperar un poquito. Aquí, chicos, se puede acabar todo este tema del cubo. ¿Puede pasar cualquier cosa ahora mismo en balsa botín? Dios mío, Dios mío, chaval, el cubo se va a estar tapado ahora mismo por esas gradas, pero bueno, no pasa nada porque ahora mismo vamos a ver si se mueve o no se mueve. Cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha reiniciado la cuenta? ¿El cubo no se mueve? Aquí, chicos, como veis, esta fue la primera vez que Epic nos trolleó. Es que aquí el contador ponía que iba a moverse ya el cubo, que iba a ser el siguiente movimiento en cero segundos, pero es que, como veis, no se movió el cubo. Y más adelante veréis que me pasó otra cosa bastante parecida, pero que solo me pasaba a mí. O sea, no entendía nada en ese momento y es que el cubo se movía para otras personas y para mí se quedaba quieto, como lo estáis oyendo. No es que hubiera retraso en la conexión o algo así, porque es que yo podía construir, podía hacer prácticamente cualquier cosa y seguía teniendo internet. O sea, no sé qué pasó, pero bueno, ahora lo vais a ver. Es que fijaros, chicos, fijaros en la posición ahora mismo que está el cubo. He tenido que reiniciar la partida porque es que, es que si no, no podíamos ver el cubo. Es que me moría directamente en esa partida, no podía tener los fuertes más aguantando. Entonces, el siguiente movimiento va a ser aquí y luego se va a caer o para este lado o para este lado. Vamos, globo cae ya, que es que el cubo está a punto de destruir Balsabotín. Necesito ya el loot para construir otra vez ese fuerte megatocho. Vamos para allá, usamos granul de impulso, ten cuidado que no te hagas daño, perfecto, no mucho. Y vamos para allá. Bien, chicos, ya hemos comprobado que la zona de abajo no se puede poner este fuerte porque es que directamente no le hace nada al cubo. Vamos a intentarlo poner en una zona más arriba. Tengo que subir por aquí, ¿verdad? Para ponerlo. Sí, me tengo que poner exactamente aquí. Si yo pongo ahora mismo aquí este fuerte, se supone que el cubo no podría llegar al lago de Balsa. 10 segundos. Chicos, cuenta atrás del cubo. 8 segundos. 7, 6, 5, 1. ¿Qué hace? ¿Qué hace el cubo? Se mueve. Nos destruye toda la estructura. ¿Hacia dónde se mueve? No me digas que se mueve para el otro lado. No me digas que no va el agua ahora mismo. ¿Que nos destruye toda la estructura? ¿A dónde se ha ido el cubo? Supuestamente el cubo no se iba para el agua. Este cubo nos está trolleando o algo. Es que ya me lo estoy empezando a plantear, pero bueno. Fortnite, ¿qué estás haciendo? Chicos, ahora mismo estoy flipando. ¿Qué acaba de pasar? O sea, estáis viendo ahora mismo que el cubo está ya casi casi tocando Balsa Botín. El tema, ¿habéis visto cómo me aparecía a mí el cubo? O sea, no se corresponde para nada con lo que está aquí. O sea, el cubo estaba aquí. Lo habéis visto. Y es que justamente quito la partida, vuelvo a ponerla y aparece el cubo en el otro lado. O sea, es como si se hubiera buggeado mi partida con el cubo. Es muy raro. O sea, a mí me ha dejado moverme, construir de todo. Pero justamente el cubo no aparecía. Eh, no entiendo. No entiendo por qué. O sea, os lo prometo que no entiendo por qué. Espero que no me trollea otra vez. Bueno, no nos trollea en realidad porque nos está... Esto es a tiempo real. Esto es todo el mundo. Y vamos a ver lo que pasa. Venga. Cuatro segundos. Tres, dos, uno. Se mueve, se mueve. Esto de sí. Esto más sweet. ¿A dónde se mueve? ¿A dónde se mueve? Para adelante, ¿no? ¿Verdad? Tiene que hacer otro movimiento más entonces. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Va el agua o no? Vale, nos destruye todo. ¡Hala! Mirad dónde se ha quedado. En toda la pared de metal. Podríamos decir que esta pared se ha parado al cubo. O sea, obviamente no ha parado de momento al cubo. Después cuando haga el siguiente movimiento, que es el último, pues veremos si realmente para el cubo o no. Supongo que no porque ya habéis visto esos techos que no lo ha parado. Pero es que fijaros, es que no queda nada, ni un hueco. Ni un hueco. 30 segundos y es que no sé ni cómo ponerme con Ragnarok. Por cierto, llevo a Ragnarok por algo, chicos. Porque este cubo tiene en parte relación con Ragnarok. 20 segundos, 20 segundazos y me caigo. Madre mía, que me toca subir ahora mismo. Rápido, rápido, sube ya. Que es que el cubo empieza. ¿El cubo? Atentos, chicos. 3 segundos, 2, 1. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto morado todo va el sabotín. Se ha movido el cubo y ha caído el agua. Se ha vuelto morado todo va el sabotín. ¿Qué está pasando? El cubo está desapareciendo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué es esto? Ha desaparecido va el sabotín. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver qué es, si hace daño o qué pasa. Esto me recuerda al meteorito con las rocas. Que nos pusieron las rocas para movernos más rápido. Y ahora no hay agua. Sino que es esto. O sea, es como si fuera el cubo multiplicado por todo el agua que había en va el sabotín. Eh, voy a quitar ya lo de la cuenta atrás. Y, y es que flipando, ¿eh? No sé, o sea, se puede construir también por aquí. Y no he hecho nada más por el cielo. Que veo yo aquí. No hay nada más por el cielo. Me voy a poner ya el marcador. Madre de Dios, chicos. Pero fijaros en esto. Así que nada, chicos. Os lo corto por aquí. Esta parte del vídeo. Porque es que quiero dejar una segunda parte. Si a vosotros os gusta este vídeo. Si queréis más vídeos de este estilo. Pues, chicos, apoyar este vídeo. Suscribiros al canal, como ya hemos dicho antes. Y es que es flipante lo que acabáis de ver. Esta parte del evento del cubo. El final del cubo. Es que era lo más esperado prácticamente de esta temporada 5. Así que nada, chicos. Dentro de muy poquito a la temporada 6. Vamos a ver qué nos deparará esta temporada 6. Y dentro de poco, si lo apoyáis, nuevo vídeo. Acerca de lo que acaba de pasar en Balsa Botín. Acerca de lo que acaba de pasar en Balsa Botín.